¡Suscríbete al canal! ...haciendo crecer la base... ...hoy debería ocurrir bastantes cosas en cuanto a ciencia... ...el proyecto de armaduras medianas creo que estamos haciendo... ...ya le queda poco por terminar... ...y ahora que tenemos más contactos... ...podemos empezar a avanzar hacia Asia... ...parece tan ansiado poder de que todo el mundo empiece como sargento... ...parece tan ansiado... ...estamos cortos de tropas... ...estamos cortos de suministros... ...pero... ...a pesar de eso... ...estamos en una muy buena posición... ...la posición es muy favorable ahora mismo... ...pero... ...hay pocos soldados disponibles... ...esto es innegable... ...lo único que me preocupa ahora mismo es que hay una emboscada... ...la misión por encontrar al brujo... ...vale... ...vamos a seguir sacando sus suministros mientras avanzan las otras cosas... ...nuestra inspiración ha sido muy beneficiosa... ...es que hay una emboscada... ...hagan de la unión a la otra... ...el próximo que se ha ayudado... ...a que se ha ayudado... ...estos me preocupan... ...no lo sé... ...as las otras trajes... ...as las trajes que no es el momento... ...as las trajes que no es el momento... ...es que no es... ...sacrime... Los lanceros aturdidores de Adven fueron diseñados para ejercer como unidades pacificadoras civiles en los centros urbanos. Aunque están equipadas con armas capaces de asestar golpes no letales, informes recientes indican que estas unidades se muestran cada vez más agresivas. Aunque está claro que Adven pretendía usar estas unidades para ocuparse de los civiles rebeldes de los centros urbanos, parece que desde entonces han optado por otros métodos de pacificación más brutales. Estas unidades robóticas desarrolladas por Adven parecen ser totalmente autónomas y pueden apuntar y atacar a unidades seleccionadas sin autorización externa. Aunque la tarea del desmontaje inicial me corresponde a mí, pretendo involucrar a Shen en el proceso, pues sus conocimientos de robótica superan con creces los míos. Adven tiene legiones de unidades mecanizadas para ayudar a mantener la paz. Por lo que sé, están totalmente automatizadas y armadas hasta los dientes. sånt vi momentá 포 observar unagne stare ahi beneficiados siendo fuera como la pos pues elации prefería abandonada respirativa, wkwkwkwkwkswmkwkwkwkwkwkwk h Shift butchakwkwkwk Podemos encontrar electricidad fuera de las ciudades. Incluso los más acérrimos enemigos de los alienígenas codician el equipo recuperado de Adven. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? En mi opinión, la tecnología de Adven, junto con todo lo demás que hemos observado en los centros urbanos, se basa en variaciones y, en algunos casos, en mejoras de la tecnología alienígena empleada durante la invasión. Por suerte, cuanto más común sea esta, más fácil nos resultará encontrar componentes que funcionen en conjunción con los sistemas híbridos del Avenger. ¿Sí, comandante? Empezaré la investigación de inmediato. ¿Comandante? No es ninguna vergüenza admitir lo que admiro tu resolución ante adversidades insuperables. Yo nací de la batalla, del deseo de enfrentarme a mis enemigos en combate y no rendirme ante nadie. En ti veo una sombra de mi propia creación. Suena bien, comandante. Le avisaré en cuanto el proyecto esté listo para su despliegue. Quiero las pantallas azul de la muerte. Quiero muchas cosas. Esto lo se ha dicho. Estamos sacando suministros. ¿Vas? Diego... ¡Viegue! ¿Viegue! ¿Viegue? ¡Viegue! ¡Viegue! ¡Claro! Las lucias han fallado, y esta derrota te va a salir muy cara. Cuenta como echa la misión. Espero que si todos mueren también cuente como echa, eso ya no lo sé. Solo me emboscaron una vez en mi run en fácil, y luego de escapar de la emboscada igualmente contó como me dieron el premio de la misión. Hay que sacar a la gente de aquí, básicamente. Parece que esta será la misión del día, huir de la emboscada. En mi experiencia, no fue fácil la emboscada, hice bastante seis camin. Cosa que aquí no puedo hacer. A ver, creo que tenemos tres soldados, por eso. No tienen tiempo que perder. Salgan de su escondite y vayan al punto de extracción a paso ligero. ¡A la orden! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Además de los perdidos, van a estar viniendo soldados ya constantemente. ¡Vamos, vamos! Tenemos dos ingenieros y un comando. Voy a ello. Ahí vienen. Vienen más aún. Vienen más aún. Su equipo corre peligro. Detectamos fuerzas de respuesta de ADVENT dirigiéndose a su posición. No hace falta repetirlo. No hace falta repetirlo. Un momento. ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Tropas de ADVENT detectadas! ¡Están intentando fraquearnos! ¡No posiciones alrededor! ¡Mi posición ya no es segura! Vale, vamos, 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 vamos. ¿Dónde diablos está el punto de extracción? ¡Dios! ¿Dónde diablos está el punto de extracción? ¡En la otra punta de la ciudad! ¡Enseguida! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aquí ustedes eh! ¡Vamos! ¡Es eso haré! ¡No se has asbateado en. ¡Es eso chino! Esue esta chica por el dispositivo de nosotros, porque no se está haciendo ayudas. ¡ ağiocas o no alguien." ¡Papaboos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paso ligero! ¡Aquí voy! ¡Por aquí hay tropas de Abre! ¡Cubrid los flancos! ¡A ver si lo conseguiré! Hemos perdido a uno de nuestros, pero el resto puede salir de aquí con vida. ¡Claro que sí! ¡Seguro previsto! Este es el objetivo de tijeras, porque la verdad es que se escapai. ¡Suscríbete al canal! ¡Se lo ha dado su cuenta! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita, el Consejo de Local! ¡Se necesita que esté aquí! ¡Eso lo volvió! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita, el podcast! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solidio! Confirmado. Eliminado. ¡Enemigo batido! Suscríbete al기jaro! Ah, muerto! En выходa del camino, saltando los enemigos enbandos! En marcha! Silencio de Advents! ¡Ya voy! ¡Eso es! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Enseguida! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Hemos perdido a Train! ¡Hemos perdido a Train! ¡Las emboscadas son peligrosas! ¡Números reducidos! ¡Spaunean hasta el infinito! ¡Y si! ¡Que se lo hace! ¡Que se lo hace! ¡Que se lo hace! ¡Que se lo hace! ¡Espera que al menos la misión me cuente como completaba! ¡Al menos sería una buena noticia! ¡Luego de esto que acaba de ocurrir aquí! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Comandante, el anillo está inactivo. Si tenemos soldados libres, deberíamos desplegarlos en una operación encubierta con la resistencia. ¿Vinculo con Ben Carmine? Zertú y Jefate IV, los dos pilares del dolor. Es bueno que vean formándose los vínculos. Al anillo. Y... no tengo suministros aún. Nuestra influencia sobre las facciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos. Escopetas modulares. Espacial mejora. Aumentar ingresos en Nuevo México. Bocina alienígena. Eventualmente tendré que contactar con los templarios. Me darán más misiones si contacto con ellos. Por lo que podría hacerlo. Contactemos con los templarios. Enviemos a... Amigo Puro. Amigo Puro. Amigo Puro. Amigo Puro. Amigo Puro y Hueco. Amigo Puro. Amigo Puro. Amigo Puro. Amigo Puro. Más escogida. Amigo Puro y Guiana Coldad. Amigo Puro. ¿Alguna orden, comandante? No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo consigo mismo en uno de los pasillos. Ni siquiera creo que me viera. Brad, por confianza. Ya con suerte no caerá muy lejos. Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los avionígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Los ancianos me han bendecido. No, me han dado poder. Soy más fuerte que nunca. Y no les fallaré. Simplemente ahora puedes invocar lanteros. El tiempo no está de tu lado. No tardaré en dar contigo, comandante. ¿Sabéis? Me llama la atención que la asesina sepa más que nosotros cuando quien nos dio información fue el brujo. ¡Oh! ¡Definitivamente! Quiero quitarle el riesgo de capturar las operaciones encubiertas. En una semana habrá una instalación alienígena, ¿eh? Y ahora, como hemos hecho el primer nivel, tenemos una flota aquí. Idealmente a estos les puedo... Comodín puede usar cualquiera. A estos solo pueden usar las suyas. Supongo que puedo hacer esto para frenarles, pero... Esto es que tengan más robs y esto es que... Si estamos caminando y vemos a los aliens que en su siguiente turno tengan menos acciones. Lo cual, en ese turno les va a hacer más débiles. Pero es que, idealmente, ese turno no llegará. Si bien es cierto que tropeen más cosas, tampoco me parece la última maravilla del mundo. Os daremos esto. Orden emprendida. Estamos en disposición de asignar una orden de resistencia a una de las facciones. ¿Asignar órdenes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué te has quitado esto? ¿Qué era esto aquí? ¿No lo quites? Por la derrota de los ancianos. Vale, vamos a por... ...escanear por completo esta región para poder establecer contacto con la resistencia local. ¡Media vuelta! Si, si. Necesitamos los suministros. Vamos. Solo son 3 días. Esto demostrará ser un paso importante hacia adelante. Si. ¡Armas de Gauss! Esto es para... los... 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 los ¡Vamos a ir a por el Mutón! ¡No, es que hay 14 días por el Elerio! El Perfor ha corroborado en persona que la gigantesca unidad de primera línea, conocida como Mutón, solía ser aún mayor que el espécimen que hoy tengo delante. La criatura tiene una temperatura demasiado alta para ser un cadáver, lo que resulta desconcertante. La criatura tiene un gran gusto. No hay ningún cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Hola, comandante! La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. Interesante lección. Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. La armadura de depredador permitirá que los soldados duren más en el campo de batalla. Ahora, la Resistencia puede asumir más responsabilidades. Se presenta una nueva oportunidad de desbaratar los planes de los ancianos, y mis seguidores están ansiosos por proceder. ¡Oh! ¡Científico más ascenso! ¡Sí, por favor! Aumentar la inteligencia de combate... Ingeniero. Tenemos dos que me interesan, reclutar a otro ingeniero y reclutar al científico. El científico porque da un ascenso. ¡Venga, Carmen! ¡Vas a ascender! Tú ahora mismo eres nuestro go-to promociones para poder lidiar con los elegidos. ¿Quién? ¿Te vas a llevar allí contigo? Venga. Y no vamos a gastar el herido en reducir las heridas. Si alguien aquí ha herido, pues venga. ¡No va a morir! Lo haremos. No se preocupe, comandante. Sigo sin suministros para la res... ¡Dios! No esperaba de tener tantos problemas de suministros. Voy tan despreocupado con los suministros que no esperaba de golpe encontrarme con tantos problemas de suministros. Vale. Cuando aparezca una misión, lo dejaremos por hoy. Ya hemos hecho una con la emboscada. El proyecto Avatar sigue avanzando. El proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. Las dejes de engañar por esos cuatro cuadros. En realidad hay cinco. Solo que los dos contactos los está tapando. ¡Dame esas granadas! ¡No aprendes el precio de desafiar a los ancianos! ¡La pacificación de este asentamiento no ha bastado para reformar tu manera de obrar! Menos 16 de ingresos. Estos elegidos no dejan de perseguirnos para volver a capturarlo, comandante. Y siembran el terror entre la resistencia mientras tanto. Tenemos que prestar más atención a cada uno a medida que ganan más información sobre nuestros planes. Otro avance importante en nuestra investigación. El proyecto Avatar ha hecho una buena reparación de intenciones al colocar a estas enormes criaturas como unidades de combate de primera línea. Dudo que creyeran que se ayudaría a resistirse ante la presencia de un mutón. De estas enormes criaturas, con el rey quemado, que de vez no es un autopsia este Currently en lapoint. ¿Que hacen de estos tratos de usar una clínica, ya? Si, nada más duro. Y yo conozco. Aquí están en la guerra. Hay que tener que descargar la den a las autopsias. ¡Esta ve uno de cada uno de los que yo quiero! Ya incluso, en una parte del rey que vendí a la muda de un vehículo, Perfecto, ¿Esta ve los uncovered? Bueno, tengo que debería ser más intensa de la invitación. De esta manera de esta serie. ¡Suscríbete y activa notificada! Seguimos rastreando a la asesina de los ancianos. Se mueve por esta región. Nuevos contactos regionales localizados. Las balas venenosas no son mis favoritas, pero bueno, no son mis favoritas las balas venenosas. Hay unas balas que son incendiarias que reciben esta. Tenemos los planos y nuestro equipo usa esto para iniciar el montaje, comandante. En cuanto lo ordene, construiremos el conector craneal. Granada de plasma... No tengo... ¡Wow! No tengo las aleaciones del mismo siquiera. Quiero esas granadas de plasma... No tengo suministros para el conector craneal tampoco. Seguimos de inmediato, comandante. Le avisaré cuando el proyecto haya terminado. Solo consume núcleos del aire. Recordad que estas cosas son instantáneas gracias a tener Norteamérica bajo control. El problema es que es muy caro. No hay conector. No hay que perder el consumo de un minuto. Vale. Hemos para seguir expandiéndonos, es cierto. Pero también hemos de poner antenas, porque recordad, si no pongo una antena, esto me va a valer 60. Y esto también me va a valer 60. Si pongo una antena, además de ganar mas dinero, cada uno va a valer 30. Cada uno va a valer 30. ¡No tengo suministros! ¡No tengo suministros! ¡No tengo suministros! ¡No tengo suministros! ¡Vamos al mercado negro! ¡Vamos al mercado negro! El mercado está abierto. ¿Esto no es sólo uno? ¡No sé siquiera que lo utilicen! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esto no soy un mercado negro! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No voy a hacer un mercado negro! ¡Anazzie a todos! De acuerdo! Pero la perforante, olvídalo, ni de coña te vendo eso. No es mucho. ¿Y tú? ¿Vendes suministro? ¡Oh! Por 85 datos. ¡Nee! ¡Oh! Si, única instantánea por... ¡No, no lo vale! ¡Esto sí! Ahora mismo necesito suministro. Os los voy a comprar. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Vamos a... Construir... ¿Cuál? ¿Por qué no? ¡Oh! ¡No tengo aleaciones alienígenas! No tengo aleaciones alienígenas ahora. He podido ver más de cerca algunas de las armas de Adven recuperadas del campo de batalla. La aleación de sus hermanos. ¡Sí! El mercado está bien. Que Administration inconsistente. Bienvenidos a Punt donate. No puedo hacer el lanzagranada. ¡Oh, Dios! ¡Son suministros! ¡Vale! ¡Cogeremos el Gremlin Mark II! ¡Y volvemos a estar en la pobreza! ¡Pero al menos tenemos aleaciones! ¡Vale! 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 ¡No puedo! ¡Vale! 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 ¡Ēm! ¡Está bien! ¡Vale a mí! ¡Ah, es que yo sí! ¡No dios! ¡No dios! ¡Avenger tenemos alOk! ¿Va a saltar ahora una operación de guerrilla? ¿Va a saltar ahora una operación de guerrilla? ¿Va a saltar algún tiempo? ¡Ey, Diego Granado! ¿Qué pasa si hacemos esta misión? ¿Quieren que volvamos a Nuevo Meméxico? ¿Esto da suministros? ¿Esto da datos? ¿Esto da datos? ¿De acuerdo? ¿Contra el resto del evento oculto? ¿Esto contra el resto del evento oculto? ¿Puedo encontrar este mundo perdido? Me da igual la horda. En esta solo hay perdidos. Única y exclusiva... ¡Wow! Y en esta... Hay un riesgo de captura en todas las operaciones encubiertas. Y nos da viejos granados. Los rastros de energía que se detectan en el lugar de la misión apunto a que hay grandes niveles de enemigos psiónicos. ¿Sabéis? Entonces... Yo opino... Que ahora mismo esta sería la mejor. Volveremos a nuevo en México. Porque uno, los perdidos son manejables. Y dos... Ahora mismo necesitamos suministros. Porque me los estoy fundiendo como nada. Como chocolate. Y esta es... Contrarrestar un evento oculto. El tema es que... El evento oculto que contrarresta es... Caca. El evento oculto que contrarresta es irrisorio. Me da igual que aparezcan perdidos en las misiones, la verdad. Y yo creo que... Que esto sea muy interesante. Como los eventos ocultos duran permanentemente. Tendría que... Algún día... Por mi cuenta, jugar una run en fácil. Con eso activado. No sé qué hacer. Sinceramente me cuesta justificar hacer esta. Esta me gusta porque me da a Diego como sargento y porque contrarresta el evento oculto peligroso. Pero que haya tantas cosas psínicas no me molan. Esta me da lo que necesito a corto plazo. Suministros. Voy más pelado de suministros de lo que esperaba. Por supuesto, a largo plazo no será un problema. Pero si queremos ir por delante de la curva... Tengo que presionar por aquí. Y esto es... Ahora mismo no estoy teniendo problemas con datos porque he hecho misiones de datos. Pero conforme avance por Asia me voy a quedar seco de datos. Ahora mismo no es una... ¡Volvemos a Nuevo México! ¡Volvemos a Nuevo México! La siguiente misión será esta. Comandante, debe saber que detectamos actividades de los perdidos en esta zona. Nuestros efectivos necesitan la guardia. No lo haré más hoy. Nos quedamos aquí, pero no lo haré más hoy. Esto ha sido todo por Ailer Flay XCOM 2 War of the Chosen. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!